mis hermanitos bienvenidos a la primer review de la semana es de la canción play de yuyu al parecer de lo que he leído es una es una cantante de un grupo que se deshizo de kpop y ahora está haciendo ella todo como solista es su primera canción es su debut y que debut se ha descomendado durante la reacción amé la composición de la canción la estructura la producción en general pero también amo como es tan sencilla como están tan chill tan tranquilo sea no está exagerada es muy 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 digeribles es súper comercial súper pegajosa y súper catchy en el sentido de que la escuchas una vez y atrás en la cabeza porque no tiene muchos recovecos ya no tiene como muchas cosas que hagan que tu mente piense de más o sea tiene como lo necesario para disfrutarla y lo necesario como para poder evaluarla de cierta manera entonces aquí estoy pero que qué buena canción o sea realmente espero mucho más de yuyu súper pronto creo que la única solista que hasta el momento había como llamado mi atención así era so me obviamente exceptuando a lo que son lisa jenny y rosé porque las confiero más un grupo pero sí o sea de las que escucharon como solistas son y yuyu han tenido mi atención más que nadie que escucharon nosotros pero sí guau sabe qué bonita voz qué bonito vídeo no sé si pudieron verlo conmigo o no si podrán verlo conmigo por temas de copyright pero sin duda la canción si la está subiendo sea la reacción la podrán ver no sé si podrán ver también el vídeo conmigo pero la reacción sí pero guau o sea que qué buena canción que una composición que bonito todo que realmente todo está en donde tiene que estar un buen beat un beat sencillo de nuevo y de nuevo les comentaba esta está como se puede decir alineación de lo que es el beat de later wait en me parece que es la segunda vuelta del verso principal que es un punto cuando por el primer beat que en este caso este golpe es a lo que me refiero con bombo con beat y en este caso lo que hacen es poner el beat en el fondo un aire wait que es para reforzar el bajo o sea que suena como un que hace que ese golpe o ese ruido o ese sonido suena alargado lo que hacen en la segunda vuelta de ese verso principal es hacen el bombo el chingadaso y separado por no sé probablemente milésimas de segundo ponen el aire wait y esto hace que suene reforzado pero a la vez que suene como dispar pero son súper bonito o sea está como no a destiempo porque no está dentro de un tiempo en sí sino que está nada más como un refuerzo que a la vez está alargando el sonido más de lo que lo alarga cuando suenan juntos porque están sonando separados no sé si me estoy dando a entender pero en pocas palabras me pareció excelente lo que hicieron ahí se me hace un recurso que probablemente muchas personas han usado y muchos artistas han usado simplemente aquí lo pude anotar inmediatamente amé este sample de cuerdas que tienen durante toda la canción durante los dos versos y durante el coro también y el este es como decir de cuerdas que amo eso sea amo que suena tan atractivo como tan por así decirlo es un sonido muy sensual pero a la vez un sonido tranquilo y un sonido chilo o sea wow es una canción súper súper melosa bonita pero pero positiva a la vez o sea me encanta me encanta todo se me encanta la estética visual me encanta la estética auditiva me encantó lo que hicieron con el vídeo de nuevo sencillo pero bonito y la canción igual o sea es una canción tranquila es una canción sencilla es una canción hasta cierto punto muy estructural porque no cambia mucho y no rompe mucho durante el transcurso de o el trayecto de la exposición de la obra que se creó pero me gusta que sea constante me gusta que sea consistente en este caso son tres minutos y 25 segundos creo que no se ocupaba más creo que no se ocupaba menos creo que es el tiempo exacto para que esos sonidos de que clavar en la cabeza y que tampoco te enfada entonces por mi parte guau qué buena canción para empezar la semana pero bueno espero que se ha gustado muchísimo esta review esperen la reacción a las 7 de la noche horario de méxico si por el resto los mando un beso un abrazo muy chingo y nada muy chico